El presidente de UFC Dana White dijo que Conor McGregor quiere regresar al octágono en septiembre, pero eso sería mucho para el resto de la división y el título se le quitaría, haciendo entonces una pelea entre Tony Ferguson y Javid Nurmagomedov por el título de peso ligero. «Estoy agradecido con Conor McGregor, pero no sería justo para los demás», dijo Dana al final de UFC St. Louis. White también dijo que una vez que el campeón Tyron Woodley se recupere, será Rafael Dos Anjos quien tenga la oportunidad para disputar el título, sobre todo luego de la actuación que el ex campeón de peso ligero tuvo ante Robbie Lawler. Dos Anjos lleva tres peleas en peso welter en las cuales se ha visto dominante. ¡Gracias!